Nos acompañan Janina Ortiz, Secretaria de Gobierno de Las Heras y además Cristina Maturano, Concejal. Bienvenidas chicas. Gracias por venir. ¿Cómo están? Buenos días. Un placer recibirlas. Muchas gracias. Las chicas vienen a acompañarnos para acercarnos la información sobre un gran plan para emprendedores que ha justamente ideado el municipio de Las Heras para brindarles una herramienta, hacerles un poquito más fácil el camino a los emprendedores del departamento, brindándoles diferentes asesoramientos, materiales y demás para poder trabajar de manera más cómoda. Chicas, ¿nos quieren contar un poquito sobre esto? Bueno, la verdad que esto surgió en el año 2021. Luego del 2020, que venimos de una pandemia terrible que afectó no solo los sanitarios, sino lo económico. Ahí tuvimos la premisa de nuestro intendente Daniel Orozco de crear un programa donde pudiéramos darle herramientas de trabajo a la gente, más allá de la asistencia social que estábamos haciendo, poder dar herramientas a las personas que necesitaban trabajar. Ahí, junto al director de desarrollo económico, Adrián Bogoñoni, Pilar, que era parte también del staff de la Secretaría de Gobierno, Osvaldo Donar, que es nuestro subsecretario, nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? ¿y para qué? Ahí surge Emprende Las Heras. Emprende Las Heras tiene la misión de poder brindarle las herramientas a emprendedores que tienen ya un proyecto en funcionamiento y lo que nosotros intentamos hacer es fortalecerlo. Empezamos con esa línea. Se abrió la inscripción y el equipo de desarrollo económico hizo la selección a través de entrevistas a los 1.500 inscriptos, a los 1.500 se fue a la casa. De ahí se detectó quiénes tenían el proyecto ya caminando, por decirlo, y faltaba este empuje, este apodo de fortalecimiento. ¿Y quiénes no? Quienes todavía no cumplían con ese requisito pasan al programa Incuba Las Heras, en el cual, como la palabra lo dice, se incuba hasta que pueda cumplir los requisitos del emprendente. Los que cumplían los requisitos pasan ya a ser seleccionados y ahí se empezaron a hacer las entregas. Disculpa, Pilar es tu nombre. Me habían pasado el otro como Priscila, por eso la presenté de esa forma. Así me dicen. Ah, es correcto. Perfecto, buenísimo. ¿Y qué tipo de emprendimientos recurren a Emprende Las Heras? Mira, los rubros que más se destacaron son los gastronómicos, la carpintería, peluquería y también lo que es pastelería, muchísimo. Lo textil y la estética. Bien. Decían comentar, Sanina, este proceso previo de la incubadora, ¿no es cierto? Son acompañamientos, ¿cómo es ese proceso? También detectamos eso. ¿Qué pasa a veces con los emprendimientos? Bueno, el municipio era un desafío realmente y una responsabilidad muy grande porque se invirtieron 20 millones para este programa, totalmente municipal. Y a veces el fracaso, entre comillas, de los emprendedores, que como yo digo siempre hay que ser muy valiente para animarse a emprender, no es fácil, se deja un trabajo fijo de lado, se invierte tiempo, dinero, un sueño. Hay detrás realmente un sueño de ser tu propio jefe y de poder mantener a tu familia con eso que te apasiona. Pero el problema a veces es el que se entregan o se puede entregar, pero si no hay un acompañamiento, un seguimiento. Te doy un ejemplo de la parte contable. La gente sí por ahí recibe las herramientas, ¿verdad? Pero después cuando empiezan, hay meses, todos los emprendedores lo saben, que te puede ir muy bien, meses que no tanto. Entonces ahí es donde tienen que tener una planificación de cómo van a invertir, cómo van a cuidar, cómo van a desarrollar ese capital. Por eso Desarrollo Económico acompaña también con un staff, un equipo de contadores, de asesoramiento legal, para que esté incomodado durante un año para cuidarlos a ellos, a que lo puedan desarrollar como corresponde, después de ese año ya es completamente suyo. Y la manera de generar empleo genuino, ¿no? No de darles las herramientas y soltarles la mano. Es que ahí es donde puede empezar el fracaso. No, sin dudas. Estábamos viendo algunas imágenes ahí de un evento, si nos quieren comentar un poquito de qué se trataba. Sí, ese es el de la plaza, el último. ¿Qué estaban haciendo ahí? Ahí, este fue la etapa final, o sea, la entrega final de 109 emprendimientos de Emprende 1. Y ahora hemos lanzado el Emprende 2. Así que, bueno, con esos 109 finalizamos lo que es la primera etapa. Qué bueno. Perfecto. Veamos electrodomésticos, diferentes herramientas directamente para que ellos puedan incorporar a sus diferentes empresas. Exacto. Y la emoción de ese hombre ahí con su carrito de café hermoso. Muchos sueños están en juego con eso. Es importante también resaltar, ya que estamos hablando justamente del programa Emprende, de este alto impacto que ha tenido y de que la innovación no solo se trata de o se limita al uso de las nuevas tecnologías, sino lógicamente ampliar la lógica y brindar estas oportunidades a estas problemáticas que nos están atravesando como sociedad, que es lo que realmente ha visto nuestro intendente en nuestro departamento y que era de suma urgencia darle las respuestas. También creo que es importante resaltar de que el programa, recientemente, gracias a un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal, se ha aprobado una ordenanza, un proyecto de ordenanza, el 82 barra 22, que trata sobre la creación de un registro único de emprendedores y artesanos. Justamente engloba esto del Emprende 1 y 2, le da un marco normativo y también garantiza la transparencia del mismo. Ustedes se preguntarán cómo, cómo es que este registro permite todas esas cosas. Y bueno, consta justamente de una base digitalizada donde están todos los datos de esos emprendedores, datos personales y del emprendimiento que desarrollan con el respectivo acompañamiento del Ejecutivo a través de Secretaría de Gobierno, desarrollo económico, un acompañamiento y un control. Y si logran atravesar también estas etapas del programa, se realiza la entrega del insumo o la herramienta por medio de un comodato que dura 12 meses, como bien decía la Secretaria, dura 12 meses. Y para ser adjudicatarios plenos de esa herramienta, ese insumo que da el Emprende, se necesita una normativa legal vigente. Es por eso que desde el Legislativo se realizó esta ordenanza, trabajando en conjunto con el Ejecutivo, para que después de los 12 meses transcurridos del comodato, se pueda adjudicar, si así se plantea, si así califica al emprendedor, se le puede hacer uso de esta herramienta. Creo que nosotras entendemos de que este programa, esta normativa, es una nueva conquista para la ciudadanía lacerina. Porque... Es un incentivo muy grande, sin duda. Ya saben que no están solos a la hora de emprender. A través de la formalidad, muy importante. Por supuesto. Porque a través de la formalidad, entrar en el marco legal, de ayudarlos a hacerse monotributistas, ellos pueden incluso volverse proveedores, no solo del municipio, sino de un montón de empresas más, donde ellos pueden vender sus productos, de esta manera realmente dentro del marco legal, donde les permite mayor ganancia. Nos han acercado un video de un emprendedor que pudo vivir su propia experiencia en el marco de este hermoso proyecto que ha emprendido el municipio de Las Heras, así que se los vamos a compartir. Con mi auto yo hacía viajes para poder tener... Un ingreso diario. Un ingreso diario para poder comer. Gracias a ese momento que nos dieron de poder empezar a trabajar, y gracias a esa puerta que nos abrieron, comenzamos a trabajar inmediatamente. Nuestra primera inversión fue una cafetera. Yo tengo 52 años viviendo aquí en Las Heras. Nunca en la vida vi esto. Vi de que se nos ayudara de la manera que se nos está ayudando. Cuando se nos dio la posibilidad, no nos podíamos creer. Cuando Yanina decía el ejemplo... Vamos a enseñarles a pescar y no a darle los pescaditos. Es lo mejor que pueden hacer. Eso es muy humanitario y eso no se ve... Y sobre todo al intendente. Es la primera vez que yo le pude dar un abrazo a usted. Yo también. Y el abrazo mutuo con mi esposo, de decir, por Dios, lo logramos. ¿Qué estamos viviendo? Para nosotros, más allá de lo material, fue algo muy simbólico a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación. Y les agradecemos. Este espacio, este momento, este tiempo, estamos eternamente agradecidos. ¡Qué lindo, qué linda historia! ¡Qué linda historia, qué linda! Estamos todos emocionados acá viendo esta hermosa familia que pudo salir adelante. Hermoso, chicas. Gracias por acercarnos a este testimonio. Seguramente hay muchísima gente del Departamento de las Heras que en este momento nos está mirando y que quieren sumarse con su pequeño o gran emprendimiento para poder seguir adquiriendo nuevas herramientas para poder seguir creciendo. ¿Cómo se puede hacer para anotarse? ¿Hay una convocatoria? Mira, te comento. En este momento estamos en lo que es el proceso del Emprende 2. Bien. Donde el intendente Daniel Orozco probó un presupuesto de 38 millones para duplicar lo que hicimos en el Emprende 1. O sea, llegar a más de 600 emprendedores. Perfecto. Está en proceso de ejecución. De los 1.500 inscriptos ya se llevan visitados 980. Bien. Así que luego que terminemos esta etapa y se seleccionen a los nuevos beneficiarios de Emprende 2, a través de las redes de la Municipalidad, Municipalidad de las Heras, como figura en Facebook, pueden enterarse cuando sea Emprende 3. La nueva convocatoria. Perfecto. Y esa ya de cara al año próximo. De cara al año próximo porque este año ya están los seleccionados. Ah, ya estamos con los seleccionados. Esa convocatoria no solamente, si bien se manifiesta en la página a través de un link, la Dirección de Desarrollo Económico también va a territorio a inscribir a la gente que en caso de que no pueda acceder al internet o que no pueda, que no sepa cómo hacerlo, también se lo acercan a territorio. Excelente. Y la oficina está siempre abierta. Por acá de San Miguel pueden entrar y Desarrollo Económico, como te repito, si el proyecto todavía no está viable, por decirlo de alguna manera, a través del programa INCUBA se puede tener el asesoramiento y acompañamiento necesario para desarrollarlo. Excelente. Chicas, ha sido un placer. Gracias por acercarnos a esta información. Para nosotros es un gusto poder difundirla, por supuesto, porque tenemos muchísima gente. Nosotros estamos en las escenas, así que es un placer para nosotros poder compartir toda esta data y que cada vez más mendocinos y mendocinas puedan crecer y cumplir sus sueños con todos sus emprendimientos. Un placer. Un placer. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.